Hola amigos de youtube, en esta ocasión vamos a estar probando este juego, el de AdLight un juego de plataformas muy interesante que salió para PC, Xbox 360 y Playstation 3, en este caso voy a estar probando como siempre la versión de PC este juego ya tiene unos meses, salió si no me equivoco a casi finales del 2012 y realmente es un juego muy bueno no es una pieza maestra, o sea no es una obra de arte que uno dirá wow, pero es bastante entretenido tiene algunas partes que pueden volverse bastante interesantes, algunas un poco más tediosas pero en si es un juego de ir avanzando y resolviendo pequeños puzzles para poder ir logrando que es nuestro protagonista, que es en este caso un superviviente, en un apocalipsis zombie situado en la ciudad de Seattle logre sobrevivir el juego es bastante sencillo en lo que sería la cámara, es como dije es un juego de plataforma, o sea orientación lineal o sea siempre vamos a ir hacia adelante, nunca vamos a tener una visión en tres dimensiones o sea donde podamos ir hacia los 360 grados, siempre va a ser ir avanzada hacia adelante o volver un poco hacia atrás, pero siempre para seguir hacia adelante por lo cual es un juego de plataforma al estilo de la vieja escuela si vamos a decirlo, tiene algunos giros conceptuales, gráficos, mecánicos si podemos decir, en la jugabilidad pero en si es del estilo clásico, si jugaste Prince of Persia o juegos de este estilo de orientación de la vieja escuela te vas a identificar bastante es como, para decirlo básicamente, es como si hubiesen hecho una especie de juego al estilo Limbo pero con zombies y totalmente una aventura gráfica más lineal y no centrada en el descubrimiento ¿por qué cité Limbo? porque van a ver que este juego se basa justamente en el utilizar mucho las sombras al igual que el título, igual que el mítico título de Limbo de Indie por eso es que lo cito vamos a empezar la historia mostrándoles un poquitito de que trata el juego el juego se puede decidir en varias escenas si no me equivoco son en tres escenas, yo tengo un poco avanzado, pero voy a empezar en Seattle, para que ustedes puedan ver un poco como inicia el juego como siempre, yo trato de dejarles las escenas animadas para que ustedes puedan ver un poco de qué trata el juego como siempre, yo trato de dejarles las escenas animadas para que ustedes puedan ver un poco de qué trata el juego eso es como tú, Carla 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 save yourself after the storm ¿Qué pasa con el caliente y el silencio que hacen los hombres locos? Carla! Carla! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Randy? ¿Puedes decirme qué ha sucedido aquí? Ella ha estado llenando a todos lados. Ella sabía que no debería ir fuera. ¡Has matado! ¡Has matado! ¡Has matado! ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? Todos estaríamos muertos por ahora debido a tu hija. ¿Cuántas veces hemos dicho no separarse de la grupo? Nunca significa nunca. El silencio está llevando la atención aún más. O sea, llegamos a la salvación militar de la que tú hablas tanto, padre, o vamos a morir aquí. El mensaje de radio dijo que era... alrededor de aquí. Es un poco más de cinco miles west. Vamos a salir de aquí. ¡Vamos! No voy a dejar mi hermana aquí sola. Nada puede ser hecho ahora, Stella. Sam, Ben, Stella, fuera de aquí. ¡Vamos! 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 Tengo que encontrar a mi familia. Es el único lugar que pudiera haber ido. Quédate fuerte, Randy. Y buena suerte. Sé que los encontrarás. Ese día no fue el comienzo de nada. No fue el comienzo de nada. O el comienzo de algo. Fue solo un día más. Un día como cualquier otro. El mundo murió. Y nosotros éramos sus seguidores. Estás jugando con losıyorlar- ¿Cuál es? El mundo está lleno de patas y suministres. Se ha estupido por tanto, el cuerpo de la cabeza. Si, mira. Llegó al contra de la cabeza. El cuerpo está lleno de dislinas. Si, mira. Es tan fácil, el cuerpo de la cabeza. El cuerpo está lleno de imágenes de la cabeza. Y si, mira. No disponen de un joystick. Hay que patearlo. Como ven, es totalmente lineal el avance. Pero obviamente tenemos pequeñas cosas que ir resolviendo. Este piso me suena que se va a caer. El bosque se rompe y los planks se rompieron. El punto de seguridad Seattle debe ser el último fuerte en todo el norte del Pacífico. No sé si alguien vivo debe tratar de alcanzarlo. Avancemos, pero en primer momento no va a llevar mucha dificultad. Tenemos que empujarlo hasta que se caigan. Zombies. Pensé que se iban cayendo todos ahí. Bien. Tenemos que bajar por acá. Todos se mataron ahí los zombies. Bueno, se caen y se matan. Por suerte. Les recomiendo que investiguen bien los bordes. A veces hay algún ejército oculto o algo que nos puede servir para un logro. Bien, acá tenemos que empujar. A ver, era... Ahí está. Manolete o control para agacharse. Bueno, acá se está enseñando la primera parte del juego. Obviamente parece un poco lenta, pero nos está enseñando básicamente cómo tenemos que utilizar los diferentes comandos. O sea, no... No es... Un gran reto, pero nos está enseñando cómo utilizar los diferentes comandos del juego. Como puede verse en el fondo, es una ciudad totalmente infestada de zombies, así que... Tenemos que tratar de escapar de ella. Después vamos a ir consiguiendo diferentes armas, como un hacha, una pistola, una escopeta... Entre algunas otras cositas. Que nos van a servir a veces para salir de apuros. En algunas cosas, no sé por qué me recuerda a otros juegos de... Así de... De salto o escape, ¿no? ¡Pero de final! ¡Suscríbete! ¡Faro! ¡Suscríbete! ¡Nos bebamos! Y como pueden ver, el estilo es muy parecido al... ¡Muy parecido al famoso juego clásico de los ochenta! Y el miraculous aumentó... De la fin de las serie de losamericanos Berlán! Que había salido para PC y luego para algunas consolas. Bueno, es muy similar. En la... El estilo jugabilidad, ¿no? El estilo jugabilidad, ¿no? No, no vengamos a decir que es el mismo juego porque nada que ver. Aca no se enseñan, por ejemplo, cómo atraban a los zombies... Eso también nos enseña que la corriente es peligrosa, así que tenéis que tener cuidado. Bueno, acá como muchas veces vamos a tener que entrar en desagües. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dice aquí que la pared está en el final de este túnel. Es un golpe directo hacia el punto de seguridad. Shannon y Lydia incluso podrían estar aquí hasta ahora. Lo que está buscando es eso. A mí me causa mucha, mucha, mucha... Impresión... Más que impresión diría... No me impresionan más. Yo utilizaría más el término más que impresión. Utilizaría el término... Mucha gracia. De ver cuántos títulos luego de que salió el juego Limbo. Con este estilo de iluminación trasera. O sea, retroaluminación. De sólo vemos la silueta del personaje. Cuántos juegos posteriores de ese estilo se lanzaron. En Steam habré contado por lo menos unos... Cinco juegos que se lanzaron posteriores a que se lanzó Limbo. Que tiene ese mismo estilo. Deadline es uno de ellos. Y en consolas creo que hay un par más. Muy similares. ¿Qué queremos decir? ¿Que están copiando el estilo? No creo que lo que abrió fue la puerta para un estilo de diseño. Se abrió la puerta a un estilo de diseño. Que aunque parece obvio, no se estaba usando. O se creía que era difícil de usar. O le parecía que no iba a funcionar. Bueno, Limbo demostró lo contrario, ¿no? Y acá tenemos la prueba de cómo ese juego influenció a otros. Bueno, acá lo que nos enseña justamente es que Randy no puede andar por el agua. No sabe nadar, así que... Tiene que tener... Tenemos que tratar de no ir en aguas profundas porque él no puede nadar. No sabe. Acá tenemos que tratar de esquivar a los zombies. Antes de que no se alcancen. Así que ni se les ocurra parar de correr. Ahí está. Ahí vamos a tener que esprintear. Bien. Bueno, acá hay botiquines que a veces nos van a ayudar si nos lastiman los zombies o en alguna caída. Tengo a través del mapa. Tengo que cruzar esta gran calle para llegar a más cerrado. Así que tenemos que tratar de llegar a la caída de los zombies. ¡Esto es! ¡Esto es lo que queda de nuestro mundo ahora! Estos son los izquierdos de la guerra entre hombres y chacos. ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! Van a darse cuenta de que esa barra de stamina se va a ir reduciendo con los ataques. Acá dice que... Trate de voltear las verjas. Ah, acá nos enseña como pasar la reja de un lado al otro. Ahí está, le encerramos al zombie. Escapamos rápido, nos escabullimos. Bueno, acá agarramos el hacha. Justamente lo que les venía diciendo. ¡Habamos un aso de lucha de lucha! Gracias, hermano. Los zombies rodeándonos. Acá, por ejemplo, nos va a enseñar... Acá nos va a enseñar a usar el hacha. Está bueno. Y... Lo bueno es que cuando los tengan en el piso los rematen. Porque si no, los zombies se vuelven a levantar. Rematenlos lo más cerca que puedan de la cabeza. Pues... Si no, como éste, se levanta. Y ahí le pegan. Cuando ven que hace eso... Que como que le saltan las tripas cuando le pegaban en el piso. Es que ya está muerto. Vale. ¡No! ¡Esto es tan mal! ¡Muy maldita! ¡Suscríbete! ¿Lidia? Acá nos va a enseñar otra lección, que es cuando nos toca cómo darnos vueltas en las escaleras, que es muy sencillo. ¡Suscríbete al canal! Hay veces que le van a tocar de estas evasiones que son mucho más complicadas. Acá, por ejemplo, ahí me atacó un zombie. ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguien te pregunta algo así, te respondes. La casa más difícil es los gravediggers. Todas las gravedigas duras para siempre. Hasta el día de la fuga. Ya un asunto. No olviden que no se sienten a la historia. Pero no se sienten en esta historia. Pero no se sienten en esta historia. ¿Esto es un juego? Si ustedes me quieren preguntar qué pienso de este juego. Es que es un juego muy bueno. Muy entretenido para pasar una linda tarde. O incluso un rato a la noche. Es una experiencia totalmente personal. No es un juego que vaya a ser una pieza maestra. Que sea recordada por todos los tiempos. Porque no lo es en realidad. Pero es un juego muy decente. Bien pensado. Sin bugs, por suerte. No lo he encontrado ninguno. Hasta el momento de lo que he jugado. La música, como pueden ver. No podemos decir que tenga mucha banda sonora. Porque prácticamente es un juego que se basa en los sonidos ambientales. Así que en sí la jugabilidad es muy simple. Obviamente trata de ser un juego de estilo indie. Aún siendo desarrollado por la gente de Microsoft. Pero la verdad es un juego que vale la pena. Vale darle una oportunidad. Si lo pueden encontrar en Steam en una buena oferta. Aprovechenlo. No es un juego muy caro. No es un juego muy caro. Que incluso habitualmente sale en oferta. Si quieren aprovecharlo. Es algo bastante interesante para jugar. Incluso para regalarle a un amigo en algún cumpleaños. Que ustedes no saben que le puedan regalar. Regálenle a Theatlight. Si creen que al juego le falta algo. Y quieren que les diga. Bueno, yo creo que al juego lo que le faltaría. Es un poquitito más de acción. Aunque es un juego que sea aventura. Creo que le falta un poco más de acción. Y un poco mejor pulir la trama. Porque es una de las cosas que. Creo que. Que están un poco flojas. Pero técnicamente el juego en si. Es bueno. Es decente. Y creo que vale la pena comprarlo. Mi nota general para este juego. Es un 8. Pero ahí. Un 8 ahí. Raspando. En la jugabilidad. Puedo decir que la jugabilidad es muy buena. Si creo que se merece una mejor nota. Un 8.50. Pero no mucho más que eso. Es una jugabilidad simple. Siendo que este juego fue desarrollado por Microsoft. Esperaba que estuviera un poquito mejor pulido. Y lo que es tanto. El acabado de. De algunas texturas o sombras. Me hubiese gustado que estuviera un poquito mejor acabado. Siendo que son un estudio grande. Que se pueden dar el lujo de. Realizar juegos. Con presupuestos más amplios. Pero bueno. Quisieron probar hacer un título. Decente. Y de. Al estilo del bajo presupuesto. Me parece bien la experimentación que tuvieron. Pero. Creo que lo podrían haber hecho un poquitito mejor. Bueno. Hasta aquí llega este video de review. Soy DJ Sonic. Diciéndole. Chau. Hasta la próxima. De에 ver. Cr Paso.